La Cruz Roja Hondureña también se suma a la labor de prevención durante este feriado y hace un llamado general a la población a crear conciencia de donación de manera voluntaria y permanente, no sólo para eventualidades. Entonces como Cruz Roja Hondureña nos preparamos de manera que pueda haber productos para poder abastecer a la población hondureña que pueda necesitar. Siempre estar abastecidos, esperamos en Dios, que no sucedan situaciones negativas, sin embargo es nuestra responsabilidad y trabajamos bajo ese principio de humanidad y bajo eso pues debemos de estar preparados, preparados para cualquier situación que se pueda presentar. La Cruz Roja promueve la donación voluntaria de sangre de manera permanente con diferentes empresas, ya sea religiosa, instituciones educativas y con el gobierno. En todos aquellos espacios donde nos puedan apoyar, ahí estamos nosotros tocando puertas para que las personas se puedan sumar a esta noble causa. Reina Espinal, jefe del Departamento de Reclutamiento y Retención de Donantes, también enumeró los requisitos para poder donar sangre. Básicamente pues hay que tener un peso en 310 libras en delante, tener una hemoglobina de 12.5, llevar sobre todo una conducta de vida saludable, no estar tomando antibióticos durante las últimas 72 horas, aquellas personas que se han tatuado después de un año pues perfectamente bien lo pueden hacer, no pueden donar sangre a aquellas personas que les ha dado hepatitis después de un año, en ese caso pues no se puede, las personas embarazadas tampoco pueden hacerlo. Los hipertensos controlados y diabéticos controlados también pueden donar sangre, solo en casos donde la insulina es inyectada no pueden, ni las personas a quienes les dio hepatitis después de los 11 años, porque se corre el riesgo de que el virus se reactive. Desde Notifil invitamos a fomentar una cultura por la paz, con imágenes de Aníbal Recarte, informó de Llarita.